hola chamas y chamos cómo están el día de hoy miren vengo con la revancha sí señores el vídeo pasado no se logró la manicura semi permanente pero en este vídeo sí se va a lograr porque porque me compré una lámpara nueva aquí está y como yo soy tan fiebrua pero fiebruísima me llegó ayer y ayer mismo la probé pero dije ven acá yo no me puedo quedar con esa duda esta mañana de saber si me va a funcionar o no 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 y miren 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 lo que se ha logrado yo no podía dormir yo no me lo podía creer yo me veía las manos y le decía jesús jesús mira 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 la uña mira mira y le decía jesús mira cómo se ve aquí y aquí como se me ve y aquí lo tenía atormentado porque es que yo nunca me había hecho manicura semi permanente ni en mi casa ni en un sitio ni en ningún lado o sea yo siempre me las pinto con esmalte tradicional y me ponía el protector este que yo siempre se los recomiendo que es muy 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 bueno este que hace que la pintura te dure una semana pero ahorita yo mi amor estoy como un niño con juguete nuevo miren eso miren eso me hice la prueba esta que está aquí es con esmalte de gel ya se las voy a enseñar me compré unas aquí están vienen seis pequeñitas porque mi hermana me dijo a ver la lámpara no funciona la que yo tenía anteriormente que aquí la tengo por cierto ahí la tengo que llevar porque si no no me devuelven el dinero esta esta no me funcionó no calienta y me compré esta chama y esto es otro otro nivel esto usted mete la mano y siente lo caliente pero ella también me dijo yune cómprate una pintura de gel para que no vayas a perder el vídeo porque si la combinación que haces de la del esmalte tradicional con con el top coat no te funciona entonces vas a perder el vídeo porque no te va a funcionar no te va a secar se te va a levantar entonces me dijo cómprate una de gel para que lo hagas con la de gel y en otra uña te la haces con la combinación que tú quieres hacer y yo buena idea perfecto pero estuve buscando por amazon y no conseguí una sola pintura de gel y las que conseguía son muy caras que si 7 pound una sola y conseguí este paquetito que es de esta misma marca de que yo me compré la base y el top coat y me salió en 5 5 cham y te trae 6 son pequeñas pero rinden mucho entonces ya se las voy a mostrar y les voy a mostrar la lámpara esta lámpara si la dio definitivamente entonces les cuento esta uña esta fue con un esmalte tradicional ya para que la vean mejor se las voy a mostrar así ajá se las muestro con esta cámara miren este este fue con esmalte tradicional convirtiéndolo en esmalte semi permanente esta y este fue el color que usé este que ustedes saben que yo amo esta marca de maimut entonces utilice este y este este el dedo del medio es con pintura de gel que ya se las voy a mostrar que viene en este paquetico ya se las voy a enseñar porque aquí vienen varios colores y esto me costó 5 pounds pero chame estoy más emocionada miren ayer yo me daba toquecitos así que hay sin querer para ver si no se me pelaba no sé no se me quita una esquinita noche a mí no pasó nada estoy más emocionada ok les voy a mostrar primero la lámpara esto sí se las voy a dejar en la descripción de este vídeo porque realmente no funcionó claro esta que yo me había comprado anteriormente me había salido en 10 pounds 9 con 99 10 pounds pero tenía muchas ventas tenía como 2020 algo así yo dije bueno está bien pero no funciona no me funcionó ahora está esta que me compré nueva que me la estrené ayer me salió en 20 pounds o sea 10 pounds más pero vale la pena vale muchísimo la pena es que a veces dicen que lo barato sale caro entonces así me pasó con la lámpara miren es esta así así se mira así y trae esto que tú solo puedes quitar y es como con imán pero esto es para que si lo vas a utilizar en los pies no tenga que no tengas que poner tus pies aquí encima y entonces no vas a poner los pies y las manos entonces qué hace cuando te vayas a hacer las manos lo dejas pones tus manitos aquí y cuando te vayas a hacer los pies lo quita y pones esto encima del pie entonces está perfecta por eso la temperatura bueno el tiempo es 10 segundos 30 segundos y 60 segundos pero esta chama está la dio totalmente ustedes saben que aquella no trae enchufo o sea no trae el conecto para enchufarlo a la pared sino que trae un cable usb esta no está así trae lo que es que ya jesus me la enchufo allá abajo pero esta sí trae el cable para que lo conectes directamente a la corriente y otra cosa que tiene esta es que tiene un sensor ya se los voy a mostrar cuando tú metes la mano ella automáticamente prende y ya se siente caliente mira cuando la saca se apaga pero lo quieres programar aquí tiene los botones para que lo programas otra cosa que me compré bueno las pinturitas que dije bueno si tiene sentido que me compre la pintura porque capaz no me funciona eso y entonces voy a volver a grabar un vídeo fallido y no lluna no lluna no estamos para eso ok las pinturitas vienen así y trae estos colores lo fino de chama que esto me costó 5 y algo 5.99 y trae varios colores miren esos colores que ve yo me gustan los colores así clarito hay ya se va acá y todo esto este que tengo puesto es este me parece hay chame yo no me acuerdo ahora cuál fue el que me puse creo que fue este el 51 este miren miren ese color que hermoso o el 50 no yo creo que fue el 51 50 se ve muy clarito a no fue el 50 fue el 50 que me puse y este hay chamaya yo no sé yo creo que fue el 51 bueno es que se parecen mucho miren las tonalidades creo que aquí no lo pueden ver por la claridad pero miren son chiquititas pero esto funciona muy bien o sea les va a durar muchísimo porque tú no te lo pones a cada rato y esta misma página tiene otros paqueticos así miren también tienen estos colores y trae este también del 50 al 51 700 del 5 del 750 al 751 y todo esto este yo no sé por qué viene en este paquetico si no tiene sentido sea como que no combina con los otros miren este que es así como murado algo así no sé pero bueno lo trae lo bueno es que traen varios paqueticos o sea puedes comprar otros y te da elegir colores y entonces hay uno que se llama primavera y otro que se llama ahí déjame sacar yo creo que fue la 51 la que yo me puse ya yo no me acuerdo hay uno que se llama navidad entonces te trae rojo verde bellísimo sea los colores están muy 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 lindos yo me compré esto porque él me la quería pintar así clarito y dije bueno vamos a comprar esa entonces qué vamos a hacer qué vamos a hacer hoy porque me las voy a pintar todas 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 y en un próximo vídeo les diré qué tiempo me duró pero para hacer la prueba con esmalte tradicional convertido a esmalte de gel obviamente lo tengo que utilizar hoy ya yo lo utilicé en esta uña obviamente me lo voy a poner en esta también la mezcla que es ésta con el con la con el top coat yo mezclé esto y la de gel que me la voy a poner en las demás uñas pero también voy a utilizar esta tradicional está mezclada con el top coat en esta uña pequeña entonces bueno se van a ver media rara porque la idea era que utilizar esta aquí pero bueno yo ayer con la fiebre dije no vamos a estar este no coordiné como me las quería hacer pero bueno nada voy a aplicar esta mezclada con el top coat en la uña pequeña y la de gel está en el resto de las uñas bueno nada voy a comenzar a hecho me estoy súper emocionada porque yo nunca me las había hecho sí aquí tengo la lámpara bueno los voy a poner para que vean aquí por aquí tengo el gel la base de gel el top coat aquí tengo el deshidratador y el primer tengo esta brochita que yo esté de maquillaje pero yo nunca lo utilicé para maquillarme porque ustedes saben que yo no me maquillo entonces lo utilizo para retirar el polvo después de limar la uña a este es el removedor esto no lo voy a usar hoy aquí tengo las pinturas que voy a usar dos tradicionales una de gel este gel del cable este tampoco lo voy a usar hoy el taquito me falta algo aquí está la lima esto tampoco lo voy a usar hoy porque esto es para hacerme limpiarme la cutícula esto es del teléfono y acetona algodón y esto tampoco lo voy a usar ok que es lo primero que vamos a hacer limar nuestra uña natural vamos a limar en un solo sentido y con una brochita quitamos el exceso de polvo no es necesario limarla tanto tanto solo que con que se hagan esos canales y es que aquí no está enfocando vamos a ver si lo logran ver bueno ahorita se los muestro bien con la otra cámara con que se hagan los canales es suficiente no necesitamos dejar la uña súper finita estoy limando la otra ok ya me las limé y ahora me voy a pasar el taquito para pulir un poquito la uña así está bien así ahora me voy a aplicar el deshidratador y el primer primero el deshidratador y luego el primer el dedo gordo o sea este y este me los voy a hacer de último porque esto me ayuda para limpiar las uñas o sea el borde de la uña entonces esto es todo yo siempre me los pinto de último ahora viene la base que es ésta este es el top core y viene la base que ésta la vamos a curar en la lámpara por 60 segundos voy a poner la lámpara aquí y voy a poner 60 segundos ya pasaron los 60 segundos mi hermana me dijo que la base o sea esta que me acabo de poner en donde está está la base gel nunca va a quedar seca seca del todo o sea siempre va a quedar como un poquito pegajosa entonces que por ese paso no me preocupe en que vaya a quedar seca 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 sino que queda un poquito pegajosa ahora vamos a poner el color entonces dije que está que es así como brillante me lo voy a poner en el dedo pequeño y donde está la otra la la de gel me la voy a poner en las demás uñas voy a hacer en esta tapita la mezcla de éste con el gel hay ustedes recuerdan que yo les dije que en algunos vídeos de youtube las chicas mezclaban la base con el esmalte tradicional y otras el top coat con el esmalte tradicional entonces que me dijo mi hermana que es mejor el top coat en ese sentido porque porque la base no seca del todo y el top coat sí entonces tú necesitas que el color o sea que si yo me aplico este que es la del esmalte en gel seque entonces si yo mezclo el esmalte tradicional con el con la base no va a secar y por eso se mezcla todo no lo mezclen con la base sino con el gel top coat ahora esto me lo voy a aplicar en mi uñita con esta misma brochita limpiamos bien para quitar el esmalte tradicional el exceso y ahora agarro la combinación que hice aquí así y me la pongo en esta uñita perfecto miren cómo se ve no me enfoca pero bueno ahí la ven y ahorita se las muestro con la otra cámara de atrás y a esta le voy a aplicar la deje o sea más esto es súper relajante pintarse las uñas voy a poner aquí para que me puedan ver voy a ver mucho así miren ahí está a ver creo que es la misma que yo agarré ayer sí es la misma y ahora curamos en lámpara yo ayer me puse 90 segundos y hoy también lo voy a hacer igual 90 ok ya terminé puse 60 segundos dos veces o sea un minuto y 20 y ya está totalmente curado el esmalte el color ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar el top coat que es como el brillo final el que te va a proteger la pintura ok ya me lo puse ahora lo voy a curar igual por minuto y 20 segundos o sea dos veces 60 y listo miren miren ya la tenemos lista miren cómo quedó ya está totalmente seca no se levantó bueno ya estas dos me las hice ayer esta fue la de hoy esta también fue la de hoy no se preocupen por la cutícula que se ve ahorita se ve así como seca no se preocupen porque eso después se ponen algún aceite o alguna crema y ya queda perfecto eso es claro porque estamos limando estamos deshidratando la uña entonces el borde de la cutícula se pone así como se quita pero después va a quedar perfecta ya van a ver ya se secaron las dos miren ahora voy con la otra maniche chama esto es todo un éxito yo estoy enamorada ahora esta mano me va a costar pero vamos a hacer lo mejor que se pueda estoy viendo para dónde limarse y para acá no para acá mejor más fácil ay chame yo estoy súper emocionada esto queda con un brillo esto queda con un brillo del otro mundo y lo bueno es que no me tengo que limar tanto mi uña claro que si tú la haces tan seguida es limadera para acá y limadera para allá y obvio tu uñita se va a ver un poquito comprometida pero hay que limarla con cuidado mi hermana me dijo no te tienes que quedar sin uña simplemente es limarla un poquito para abrir los canales y tienen que tener mucho cuidado porque mi hermana me dijo primero empujas la cutícula luego limas la uña y por último cortas la cutícula y yo lo hice me arreglé la cutícula me la corté y todo y ahora me la estoy limando porque ella me dice que la cutícula de cierto modo te protege de que cuando te estés limando no te vayas a hacer daño no te vayas a cortar porque esta lima tienen un filo entonces claro ahora me dijo ahora lo tienes que hacer con mucho cuidadito para que no te vayas a romper pero en las peluquerías como te lo hacen rápido porque obviamente necesitan agilizar el tiempo prefieren dejar la cutícula y limarla más rápido pero como uno se lo está haciendo en su casa y uno tiene tiempo entonces uno lo va haciendo con cuidadito pero si es verdad que si te agarra aquí este borde te va a cortar esto vale la pena esto vale la pena aprenderlo para hacértelo en casa es un fastidio depende a mí me gusta a mí me gusta arreglarme las uñas claro y también ahorro porque aquí es caro aquí es caro chama en diciembre creo que fue que me las iba a hacer en donde un chino se acuerdan y el chino estaba full y además era súper caro creo que eran 26 libras algo así son caras entonces bueno si me las puedo hacer yo aquí en mi casa tranquila a mí me gusta a mí me relaja incluso yo cuando vivía en Venezuela se las hacía a mi tía se las hacía a mi abuela a mi mamá a mí me gusta claro que siempre es más cómodo que alguien más te la haga pero si tienes el tiempo te la puedes hacer tú misma por cierto yo tengo aquí unas unos stickers le voy a preguntar a mi hermana cómo se ponen con esta pintura de gel porque ya me había dicho con la pintura de gel si te puedes poner esos stickers creo que las tengo allí y pero como yo nunca me había puesto esto ahorita que me estoy poniendo a inventar ahora le voy a decir mira cómo me pongo los stickers son unos corazoncitos más bellos a ver los tengo aquí sí aquí están miren este miren tengo estos corazoncitos miren y tengo este otro entonces nada le voy a preguntar cómo me lo pongo ahora ay mija ahora ¿quién me agarra? ¿ah? ahora ¿quién? ¿quién contra June? ahora me voy a poner el primer yo viéndome en la cámara como se me ve la otra mano estoy demasiado mona estoy demasiado mona y además que yo me pintaba las uñas solo por tres días máximo cuatro porque como yo he trabajado siempre con comida o en sitios en donde no se pueden pintar las uñas entonces yo tenía mucho tiempo que no solo me la pintaba cuando estaba de vacaciones entonces ay qué fastidio y ahora como no trabajo con comida trabajo el limpiando bueno ese es su problema si usted se la quiere dañar o no pero con esto no se me va a dañar hoy trabajo en la noche bueno en las seis no a las siete pero mañana y el jueves trabajo en la mañana y a las seis entonces ahí le voy a dar pelea duro esta pintura para ver si no se me pela aunque yo no trabajo ya con agua ni nada de eso o sea no se trabaja así con tantos productos y uso guantes entonces eso me beneficia ahora ¿qué viene Chona? ¿qué viene? ¿qué viene? viene la base ya me la prendí antes estaba con la foto ahí ¿qué viene? ¿qué viene? viene la base después viene el color y después viene el top coat si ustedes viven en un país ya va que no puedo hablar y ponerme la base porque esta mano me cuesta ay saben que no hice ay ve por esta hablando vi un error pero yo creo que me puede funcionar no sé y ahora no lime con el taquito no lime con el taquito señores mi hermana me dijo que cuando tú pasas el taquito no te quedas sin relieve pero bueno vamos a intentarlo eso es por estar hablando Chama yo me desconcentro mucho espero que no me quede con relieve vale no me olvido vale por estar hablando vamos a ver vamos a curarla vamos a curarla por en 60 Chama se siente caliente la uña la uña no la mano ni el dedo la uña la uña se siente así como que si tuviese ok ya estamos listas por aquí miren todas las uñitas pintadas y me voy a poner un poquito de vaselina alrededor de la uña bueno por toda la uña para que se hidrate así y ya les voy a mostrar cómo va a quedar esta preciosura luego me echo cremita para las manos y estamos ready ya se secó todo esto es lo bueno Chama que se seca ajá lo que tardes en la lámpara un minuto un minuto 20 un minuto 30 pero ya después está seco y no necesitas esperar como el esmalte tradicional así estas son mis primeras uñas así que bueno voy aprendiendo poco a poco ahorita me pasó que que estaba secando esta y pensé que ya esta la había secado y vengo y hago así Chama y me la pegó me la pegó el pantalón y yo ay Dios mío la broma se empezó a empegostar y yo no no y agarré la base el top coat perdón y me la paso otra vez y ya problema solucionado así que si les pasa eso yo entré como en crisis yo no me diga que me la tengo que quitar toda tengo que agarrar un poquito más de pulso para hacérmela bien o mejor en los bordes porque en los bordes me queda como un poquito así entonces con este me ayudo aunque no debería darle mucho porque si no se va a levantar el esmalte pero por ejemplo aquí miren aquí bueno no se va a despegar porque ya se pegó creo no no se va a despegar miren aquí miren como me salí ese cachito para allá pero ajá este es mi mano izquierda y es mucho más difícil para mí ok en conclusión les voy a dar mi opinión con respecto a que si es rentable o es bueno convertir un gel un gel no una pintura tradicional en una pintura de gel bueno para ustedes poder convertir esta pintura tradicional en pintura de gel o sea que funcione con la lámpara tienen que agregarle el top coat y lo que pasa es que si te compras este paquetico por ejemplo de pinturas que te trae 6 te vale 5,99 son pequeñas pero te va a durar porque no te la vas a poner todos los días ni toda la semana además que vas variando el color en cambio si usted mezcla la pintura tradicional con el top coat tienes que comprarte otro top coat y solo cuesta 7,99 y entonces también está el fastidio de tener que hacer la mezcla de que ponga las porciones adecuadas de cada uno para que después te seque bien en la lámpara se cure bien yo no lo veo tan fácil o sea tan práctico perdón práctico es la palabra tan práctico de hacer pero si tienes un color o por lo menos yo que tengo varios de esmalte tradicional lo puedes hacer si tienes el tiempo y lo quieres hacer lo puedes hacer pero creo que es más fácil comprarte de una vez la pintura de gel por lo menos en este caso esta cuesta 5,99 trae 6 te puedes comprar de varios este es natural esto se llama el kit natural pero hay de muchos colores entonces creo que es mejor así es más práctico más rápido te lleva menos tiempo hacer de las uñas que hacer la mezcla pero como les digo si tú tienes un gel una pintura tradicional te gusta mucho y la quieres usar en la lámpara para que te dure 21 días o más puedes hacer esta mezcla y te va a funcionar no la vayan a hacer con la base porque no se cura no se seca la base no queda totalmente seca en la lámpara entonces obviamente el color no se te va a secar háganla con el top co-up que ese si se seca y si se cura bien y si la mezclan con este igual se va a curar entonces bueno yo aquí tengo varios colores de pintura tradicional que me gustan mucho que quizás voy a mezclar con este y me las voy a poner pero por ahora voy a utilizar estas que son de gel porque tiene varios colores que me gustan este kit que me compré y cuando ya me provoca hacerme una de estas pues hago mi mezcla pero si sentí que me llevó mucho tiempo hacer la mezcla y tal ponla aquí ponla allá dale con el palito entonces ahora quítale el exceso a este palito a esta brochita entonces ahora métela aquí ahora ponla me llevó mucho tiempo en cambio cuando me puse esta que la tengo en la mayoría de las uñas la que ya viene en gel preparada fue súper súper más rápido entonces bueno nada ya terminé aquí el video de hoy miren les muestro con la otra cámara para que vean bien así quedaron estos bellosos recuerden que esta uña fue la que yo me quité como que la mitad con un cuchillo entonces por eso está así torcida porque obviamente está creciendo torcida y me faltó tener un poquito más de cuidado ahí en el borde pero bueno poco a poco uno le va agarrando la mañita así aquí también miren y ahí me quedó una pelucita y no me di cuenta pero bueno uy aquí sí de verdad que me fui poco a poco voy aprendiendo miren la otra mano ya te las muestro pero estoy súper contenta uy no esta mano si me quedó un poquito más feita sobre todo este dedo miren en el borde es que estaba pendiente que no me cayera en el borde pero bueno ahí vamos y esta aquí un poquito lo bueno es que de lejos se ven muy bonitas tú mueves la mano así rápido y nadie te las va a ver y bueno también estoy aprendiendo hay que agarrarle el truco a las pinturas de gel porque estas son un poquito más densa entonces tienes que agarrarle el truco y ponerte un poquito y ir arrimando poquito a poco que no te toque aquí mucho el borde pero bueno ahí están estoy muy muy contenta porque siento que quedaron muy lindas ahora voy a andar con mi mano así miren cuando me saluden voy a saludar así hola así así miren ahora todas las fotos que me van a ver me van a ver con la mano así no vale miren como se ve eso se ve hecho por un profesional ajá claro siempre que no vean los detalles de cerca y bueno nada desde aquí desde mi casita con esta hermosa manicura en gel me despido les mando un beso enorme desde Inglaterra y nos vemos en el próximo video bye bye